Con un respaldo unánime de 135 votos, la Cámara aprobó la resolución que pide al Ejecutivo aumentar la dotación de la Policía Marítima. El texto requiere, además, que las y los funcionarios sean distribuidos de manera equitativa entre los distintos sectores del país, considerando que deben resguardar 5.000 kilómetros de costa. Asimismo, la solicitud plantea que se entreguen mayores recursos a este organismo, que depende de Directemar. De esta forma, podrá contar con las herramientas necesarias para controlar el narcotráfico de Quellón y el contrabando de vehículos robados que ingresan a Chiloé, entre otros delitos que ocurren al no contar con el personal necesario que resguarde la costa de Chile. El diputado Fernando Borges, promotor de la resolución indicó que la situación es crítica, pues solo un 10% de la planta de la Armada se dedica a estas funciones, lo que resulta insuficiente para cubrir nuestro territorio. Esta escasez de personal limita gravemente nuestra capacidad para prevenir y responder a delitos como el narcotráfico y el tráfico de vehículos robados. Problemas que afectan directamente a comunidades costeras, como por ejemplo la comuna de Quellón en el archipiélago de Chiloé. El diputado Jorge Brito, junto con apoyar la iniciativa, recordó que el Congreso Nacional ya aprobó una ley que aumenta la dotación de la Policía Marítima. Valoramos que este Congreso ya ha despachado la ley que aumenta en 125 las patrullas de la Policía Marítima en todo el litoral del país. Presidenta, por su intermedio a la bancada de la UDI, que está pidiendo que aprobemos un proyecto para que el gobierno aumente, yo les quiero contar que ustedes mismos aprobaron hace un par de meses y aumentamos en 125 oficiales la Policía Marítima de la Armada de Chile y en 500 gente de mar. Cabe recordar que la Policía Marítima posee un rol principalmente preventivo, vigilando los espacios marítimos jurisdiccionales y realizando patrullajes en el borde costero y en recintos portuarios. También debe intervenir cuando se quebranta el orden público y colabora con el Ministerio Público en el ámbito investigativo de causas judiciales.